¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. Chivis, tenemos un nuevo evento súper sencillo. Hoy la experiencia de Singapur Wonderland. Vamos a conseguir un vestido precioso que le haría juego al cabello de Walmart, ¿ok? Entonces, miren, aquí está la experiencia. Esperen que cargue todo. Es un poquito, un poquito lento, pero bueno, ya está. Aquí le dan check al verde, ¿ok? Solamente hagan lo que yo estoy haciendo. No hagan más nada. Acá cerramos esto y ahora tomen el camino que yo voy a seguir por aquí. Luego, bueno, vamos a ir por este lado, entre las ropitas. La cosa es que crucen esa calle, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar la tienda Jin Lee. Y aquí está el vestido. Yo le dije, no es necesario porque con quien tienen que hablar realmente, es con el personaje aquí, con Jin Lee. Le dan a la letra E y luego les va a decir que tienen que buscar cinco materiales. Tienen que seguir solo las flechas verdes. No tienen que hacer más nada, ¿ok? O sea, solo sigan las flechas. Ya les están indicando el camino. Ahí vamos por nuestro segundo. Yo pensé que las flechas se iban a borrar después del primer objeto, como que solamente un ejemplo, pero no. En realidad las flechas te llevan a los cinco objetos. Pueden escoger también un vehículo si es que quieren ir un poco más rápido, aunque yo creo que la velocidad es la misma, solo que se ve más bonito. Ya estamos. Vamos por el cuarto objeto. Aquí está. Falta solo uno más. Como les dije, es súper sencillo. Espero que aún encuentren stock porque se está yendo súper rápido. Aquí ya encontré el quinto. Y ahora tenemos que regresar donde Jin Lee, que creo que fue la parte más difícil, ya que yo soy una de esas personas que se pierden donde sea que estén. Entonces, como que estaba un poco donde está Jin Lee ahora. Y ahí está. Sigan el camino. Todo está como que avenida. ¿Ok? Sigan, sigan, sigan por aquí. Miren, también hay una cartera, pero ahorita nos estamos enfocando solo en el vestido. La cartera ya debe haber volado porque había menos stock. Y aquí está. Llegamos donde Jin Lee otra vez. Hablamos con el avatar. Le damos al check todo y aparece para comprar con cero Robux, nada más chivis. ¿Ok? Así es que corran. Espero que aún encuentren stock. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y dejarme un comentario. Los quiero mucho a todos. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!